Buenas tardes, Yamila. ¿Cómo estás, Yamila? Buenas tardes, encantada de poder considerar esta entrevista. Bueno, felicitaciones, aunque todavía no hay resultados finales, pero ya la diferencia es mínima. Sí, efectivamente, ya es... virtualmente ya soy la presidenta regional de Arequipa, y aquí con mucho entusiasmo y un gran agradecimiento a todo el pueblo de la región que ha confiado en nosotros. Creo que finalmente el haber apostado por nuestra postulación significa que ven en los jóvenes y en esta nueva generación una esperanza de cambio y de transformación. ¿Crees que tu edad ha sido determinante para el resultado de esta elección? Sí, efectivamente, porque normalmente a los jóvenes se nos dice que no hay experiencia, no hay conocimiento, pero el debate ha sido un espacio bastante importante para demostrar nuestro conocimiento sobre la región Arequipa, su problemática y sobre todo nuestra capacidad para poder asumir las riendas del gobierno regional. Yo actualmente soy consejera regional de Arequipa, llevo cuatro años trabajando al interior de la región y esto nos ha dado la solvencia suficiente para poder postular a la presidencia regional y tener las cosas claras sobre lo que se va a hacer para Arequipa. Ahora, la diferencia con tu contendor, con Javier Ismodes, es muy pequeña. Incluso el día de ayer él ya estaba festejando pensando de que él sería el nuevo presidente regional. ¿Cómo trabajar con este gran porcentaje, alto porcentaje de la población que ha votado por tu contrincante? Bueno, sin duda nosotros en la última semana hemos tenido el respaldo de diferentes fuerzas políticas. Cinco organizaciones políticas se han manifestado a nuestro favor. Hemos tenido respaldos de organizaciones sociales. Hemos tenido un gran acercamiento con los colegios profesionales, la Cámara de Comercio y por supuesto el sector académico también va a ser otro sector considerado en nuestra gestión. Por lo cual yo creo que la gobernabilidad debe estar garantizada para Arequipa en los próximos cuatro años. Lo importante es que tengamos la capacidad de diálogo, de consenso y la humildad suficiente para poder llevar las riendas de la región. Bien, y finalmente, ¿cuál será tu plan de trabajo, tus prioridades, tus compromisos con la población? Bueno, hay proyectos que se deben de iniciar sí o sí. Más que sí, vos dos ya pasó por la aprobación del presupuesto adicional de este proyecto y va a ser pues la primera obra que vamos a garantizar que por fin se ejecute. Una obra esperada durante muchos años. Como también otros proyectos de impacto regional, como la conclusión de la autopista Vida en la Joya, el ingreso a la variante de Chumayo, el ingreso de Arequipa y los accesos al puente chilina, el puente más grande que se ha inaugurado hace algunas semanas que requiere de algunos trabajos complementarios. La integración Vida también va a ser fundamental y la construcción de represas para la región y las provincias del interior. Niña Mila, muchas gracias por esta comunicación. Felicitaciones nuevamente a Rayamila Osorio, la nueva presidenta regional de Arequipa con tan solo 28 años.